A ver, usted, ¿cómo te llamas? Jonathan Jerónimo. ¿En qué colegio? La Normal Superior del Distrito de Barranquilla. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué puntaje? 403. ¡Uh! ¡Superpilo! ¡Superpilo! ¿Y qué quiere estudiar? Estaba interesado en la carrera de Medicina. ¿Medicina? Sí. ¿Y sabes en qué universidad? En la Universidad del Norte. En la Universidad del Norte, aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla. Muy bien. Muy bien. ¿Y por qué crees que este programa es tan bueno? Pues considero que lo más importante para nosotros los jóvenes es aportar a la calidad de Colombia. Levantar a Colombia dentro de todos los países del mundo. Resaltarnos por las excelentes personas que tenemos aquí. Y qué mejor forma que a través de la educación. Entonces, lo que considero es que la carrera de Medicina nos permite, pues en mi caso a los médicos, no sólo mirar la parte física del ser humano, sino contribuirle a su formación interna, colaborar con lo que él es como persona y así apalancar a todos estos colombianos a un país mejor. No tengo que agregar absolutamente nada. Lo dijo todo y lo dijo mucho mejor que como lo diría yo. Lo felicito mucho. Señor Presidente, antes de culminar, quería agradecerle, quería darle las gracias por su empeño, por su dedicación. Porque su logro más grande ha sido direccionar el Ministerio de Educación para que el programa Ser Pilo Paga sea hoy una realidad. Todos estos chicos que usted ve acá le agradecen. Estamos profundamente agradecidos porque ha sido un sueño, fue un sueño hace muchos años, pero la semilla de la que usted hablaba, el punto de partida que usted nos puso a nosotros, fue lo que nos tiene hoy recogiendo todos estos resultados. Muchas gracias. Los diferentes escenarios en los que podemos participar necesitan también el aval de otras personas, gente que merece ser resaltada. El ministro de Educación, la ministra de Vivienda, que la tenemos, que ha dejado en nosotros una gran huella, una huella imborrable durante su administración, se preocupó por la calidad educativa. Aquí tenemos a nuestra secretaria de Educación, que con ese carisma con el que dio el discurso, así nos ha motivado a todos los jóvenes. Nos ha hecho comprometernos, nos ha hecho incluirnos en este programa. Estamos profundamente agradecidos y solo queda para los jóvenes trabajar, esforzarnos para lograr un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. A ver, sigue aquí.